Estas fotografías hablan por sí solas. Tres gatos fueron brutalmente agredidos en el parque Kennedy de Miraflores. Él o los agresores habrían utilizado un arma pulso cortante para dejarlos al borde de la muerte. Los animales han salido de esta zona, de esta pared verde que tú ves de fierro, de abajo han salido agonizantes. Ya porque el animalito cuando tú lo hiere se asusta y se esconde. Y una vez que el animal se esconde sale de frente para morir. El ataque hacia los felinos se dio en el lugar que los alberga desde hace 25 años. Según dijo Natali Sánchez, presidenta del grupo voluntario de defensa felina, los responsables serían trabajadores de esta construcción. Señaló además haber exigido que se abra una investigación sobre el caso. Justamente le hemos dicho que ellos tienen que investigar porque se tiene que dar con esa persona. Porque una persona que hace una salvajada de ese tamaño no es una persona que esté en sus cabales ni que esté bien psicológicamente. Tras encontrar agonizando a los animales, Natali los llevó a una veterinaria. Sus heridas eran demasiado profundas y habían comprometido órganos internos que no tuvo más opción que sacrificarlos. Natali me dice, esto no es normal, esto lo ha hecho la misma mano cruel, lo ha hecho la misma persona y con el mismo aparato, me dice. Porque la herida está en el mismo sitio y de la misma manera, esto es un loco, me dice. Natali exige que se encuentren a los responsables y se les sancione, pues dice que una agresión de esta magnitud no debe quedar impune. Asimismo hizo un llamado para que en estas fiestas de fin de año se regule el uso de pirotécnicos. Si bien para muchos es una tradición, aseguró que para los animales es un verdadero calvario.